Miguel, ya de Miguel yo ya tengo mi concepto formado, no ahora, hace muchísimo tiempo. O sea, no me pasa los alimentos porque no le da la gana, porque el señor ha tenido trabajo. O sea, se burla de la justicia porque ya le han dicho, paga, paga. Porque yo esto lo tengo que mandar al Ministerio Público, ¿no? Y eso ya es un trámite y ya pues lo detendrán y ahí pagará, digo yo, ¿no? Si no, bueno, como se irá preso, no sé yo. ¿Quién es esta mujer que ha demandado al famoso exfutbolista y defensa de la selección peruana Miguel Rebocio? ¿Cuánto te debe? 60 mil dólares aproximadamente. Es verdad que el conejo podría irse a la cárcel de no pagarle lo que supuestamente le debe a esta dama muy bien asesorada. Él se fue y salió con la queso firme. La futura madre de su hijo que luce una panza de este tamaño. Pero claro, este camionetón es del conejo Rebocio. ¿Y qué hace en este supermercado? Veamos. Míralo, pues. Míralos, querrás decir, porque el jugadorazo está bien acompañado. ¿Y quién es ella? No me lo vas a creer. Pero es Carla Silveira, la madre de su futuro hijo. Miguel Rebocio estuvo con Carla, una anfitriona de 23 años, conviviendo durante cuatro largos años en España. Ella es Carla Silveira, y es verdad, era la firme. Y aquel verano del 2006, las cámaras de Magali la captaron de incógnita cuando ella y el conejo recién habían llegado de Almería a España. La carrera internacional de Rebocio pasaba a las sombras, pero aún en Lima habían clubes que orgían de su gran fútbol. Carla Silveira entonces estaba embarazada, y aún no sabía que siete años más tarde se enfrentaría al padre de su hijo. Sí, tengo un proceso de alimento desde el año 2007. Estamos en 2013, y hasta el día de hoy no me da nada para mí. Como no había voluntad de pago, se ha trabado una medida cautelar sobre el inmueble de Miguel Rebocio. Es que nos hemos tenido que ver en la obligación de iniciar un proceso de ejecución forzada. Es decir, tener que rematar este inmueble judicialmente, y producto de este remate judicial, conseguir este dinero que por derecho le corresponde, no a mi patrocinada, sino a su hijo. Pero el conejo no solo tiene un hijo. En su agitada vida, él ha tenido muchas mujeres. Y a estas alturas, enumerarlas sería cansado. Mariela Zanetti, la animadora Carla Tarazona, y la cantante Michelle Zoyfer, son solo algunas de sus conquistas. En fin, nos estamos desviando del tema. Miguel Rebocio tiene cuatro hijos con tres mujeres distintas, y ninguna de ellas es figura de televisión. Pero todas han tenido problemas legales o policiales con él. Y ahora Carla Silvera aparece para reclamarle por la educación y alimentación de su niño. Mijo, tiene seis años. Y si casi seis años no le ha dado, ¿qué va a ser de Carlos? Dieciocho años, ¿no? Nosotros hemos conversado con Carla Silvera, y ella nos comentó que tú tienes un juicio por alimentos con ella, y que hace cinco años, un poco más, no le pasas esa mensualidad. Sí, bueno, tengo un juicio de alimentos, es normal. Bueno, nada más porque yo no sé. Pero bueno, si ya dice que cinco o más de cinco años, que tengo pruebas que le he pasado, ¿no? Que le he pasado. Lo que pasa es que acá hay un tema que es muy claro. La jueza Fabiola María Barrera Málaga, instaminó que yo tendría que darle mil dólares a él. Pero, claro, yo no tengo solamente un hijo, yo tengo tres hijos más. En realidad son cuatro hijos. Para mí no es justo que a mi hijo, el mayor, le pase mil, y a mi demás hijo, no sé, doscientos. O a que a mi otro hijo le pase mil, y a mi demás hijo cien o doscientos. O sea, no es eso. Pero este caso no es tan fácil de entender. En la agitada historia del conejo, aparece el mayor de sus hijos, quien apenas acaba de cumplir dieciocho años. Pero justo mi hijo me dice que quería la camiseta de Ronaldinho. ¿Y? Y justo me enfrento a Ronaldinho, le quito el balón, me tira al suelo y me pisa. Uy, lo miré y dije, au, uy, ya. Entonces justo terminó el primer tiempo, le dije, Ronaldinho, tu camiseta. Oh, no hay problema, me la dio y se la mandé a mi hijo. Este es tu regalo. Ábrelo, conejo. ¿Esa es la camiseta que le diste a tu hijo? ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Fue en dos mil... ¿Tres? Dos mil tres, hace siete años. Esta es la camiseta de tu hijo. Por eso él hoy quiere cumplir tu deseo de verlo. Estados Unidos, te hemos invitado a tu hijo. Al que ves después de tres años. Él está, Miguel. Por ahí él, me dejé muy pequeño, por el tema que te digo, de Estados Unidos. No tiene una figura paternal, pero tiene una madre que ha suplido suplir mi papel de rol de padre. Y le estoy muy agradecido. Este muchacho, que es la copia fiel de su padre, es nada menos que el heredero del departamento en disputa. El mismo que Carla Silvera reclama como suyo por la deuda que le tiene el Conejo Rebocio. El día del remate, encontramos a Aimé Méndez, su madre, saliendo del juzgado de paz de Surco. Yo no soy la señora Aimé, ni mi público. Señora Aimé, solamente, disculpe, solamente queremos hablar sobre el tema de Miguel. No, 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 no. Señora. No entendemos la extraña actitud de Aimé. Señora, queremos hablar sobre el tema de Miguel. Habla con él, habla con él. Señora. Quizás el abogado de Carla Silvera puede aclararnos la escena Señora, ¿qué ha pasado con Miguel Rebocio? Pregúntenos Que la misma señora que ese día estuvo en el despacho del juez para que no se lleve a cabo el remate Afirma algo que la verdad a nosotros nos llama la atención Dicen que tampoco cumple con su hijo mayor o no ha cumplido En 2005 no cumple con abonarle los mil dólares a los cuales se había comprometido El supuesto documento donde este hijo mayor que radica en Estados Unidos dice que es propietario Es este documento que lo han denominado anticipo de herencia Donde justamente Miguel Rebocio, padre, le ha entregado en parte de un adelanto de herencia El inmueble que justamente y curiosamente es materia de remate Así es, según Miguel Rebocio, en el 2005 él decidió heredarle en vida un departamento a su hijo La pregunta es, ¿por qué la justicia puso en remate un bien que ya estaba cedido? Si yo, siendo Miguel Rebocio, le entrego a mi hijo y sé que me han embargado a mí Por lo menos tengo la diligencia de decir, oigan, ese inmueble ya se lo he entregado Ya no es mío, es de mi hijo Nunca dijo nada, recién cuando se estaba a punto de rematar el bien aparecen todas estas cosas Ese departamento sale el divorcio y el departamento sale directamente a la lideranza de Rebocio México Ya, porque hay un papel El descubro nuestro, tanto de mí como mío, como nunca hemos tenido ningún tipo de problema Fue que sale el tema de este embargo Al parecer, Rebocio está a puertas de perder su último departamento ¿En qué lío se ha metido el ex futbolista, que brilló con la selección nacional? Hace más de una década, a él lo acusaban de violento Y ahora que ha cambiado las ligas del fútbol por la farándula Su fama de chico malo se acrecienta Al parecer el carácter explosivo del conejo Rebocio siempre le ha jugado en contra Cuando dejó el reality bailando por un sueño Y se enroló en las filas del programa concurso Combate De nuevo tropezó con la misma piedra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue? Se fue ¿Pero qué? ¿Se cayó solito? No, cada cuatro días hace eso Usted no puede decir que una tras otra, una tras otra Finalmente tuve una lección y la vuelvo a seguir Pero usted tampoco puede decirme que yo soy criminal, yo soy padre de familia O sea, a mí no me pongan como un monstruo en poco Desde que comenzó Combate ha sido una tras otra Eres una persona que lastimosamente cuando pierde los papeles La paga con la escenografía, con el estudio, con los compañeros, con los camarógrafos En julio del 2004, cuando Miguel Rebocio era un gran defensa de la selección peruana Se peleó y de la peor forma con toda la prensa La pregunta es, ¿el conejo se arrepintió? ¿La retiras o no la retiras? No la retiro ¿No la retiras? No la retiro ¿Por qué? Porque yo pienso que antes de retirarla Tendrían que pedirle disculpas a una persona que no tiene nada que ver Y que estaba ajeno a lo que era en ese momento que es mi padre ¿Tú eres una persona violenta? Puede decirme lo que quiera Pero yo tengo la posibilidad tranquila Las personas a las cuales yo tenía una relación Saben cómo soy Quizás el pasado del conejo Rebocio no le favorece Y la reciente denuncia de Carla Silvera Quien por primera vez sale en televisión Complica su situación Él tiene cuatro hijos y varios examores Y todas tienen algo que reclamarle En el caso de Carla, la deuda de 60 mil dólares está avalada por un juzgado Y al conejo solo le queda pagar ¿Tú te has encargado de tu hijo? A mi hijo no le ha faltado absolutamente nada Porque yo me he encargado A mi hijo no le ha faltado nada Mi hijo está excelente Él lo han sentenciado Él le han dicho Tienes que pasar esta cantidad mensualmente Y no me la pasa El conejo asegura que sí aportó para la manutención de su hijo Pero que nunca emitió recibo alguno Sí, la persona que va a un momento pues Ayudió conmigo y que es madre de mi hijo Pero creo que él ganó un premio más de 250 mil Si lo tenían que repartir o no Yo no sé, soles hablo O sea, él ha podido pagar Aparte, no sé, tú que trabajas también en la televisión Él no creo que vaya a bailar al Grand Show todos los días, todo el día Le pagan un sueldo, ¿verdad? Claro, sí, le pagan un sueldo Ah, ok, cuando va a combate, ¿le pagan un sueldo? Claro que sí Cuando trabajaba en el Canal 5, ¿le pagaban un sueldo? Yo tampoco voy a estar de programa en programa O mandando cartas Lo que yo no quería era esto Miguel Rebocio ahora tendrá que jugar con sus mejores cartas Para salir de este embrollo Pero lo más duro es saber que esta vez Sus hijos, aquellos que no pidieron participar en este lío Se encuentran en el medio de la vorágine Por nuestra parte, preferimos quedarnos con el conejo futbolista Que dejaba el corazón en la cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!